Suscribite a este canal o Javi García es el arquero titular de la escaloneta en la Copa América. Sabemos que contra Racing Javi García sufrió una molestia y al fin debutó el pibe break que nos lo han vendido con un inflador que compramos absolutamente y lo que yo quiero saber es, en caso de que Javi García esté en condiciones para el próximo partido contra Estudiantes ¿Qué creen que tendría que pasar? ¿Tiene que seguir atajando Javi García o lo jubilamos de una buena vez y al fin le damos minutos al pibe break? Yo, obviamente, que en mi opinión ya la saben, pero quiero conocerla de ustedes. Bancan a Javi García, le dan una patada en el culo, tiene que atajar break, aún le falta. Todo eso me lo dejan en los comentarios y no olviden suscribirse que es gratis.